El sistema penitenciario es el signo de nuestro atraso. Esta fue una de las ideas expresadas por Mariano Otero, jurista y político jalisciense en 1848, al solicitar a la Cámara de Diputados que se adoptara y estableciera en el país un moderno sistema penal penitenciario, un régimen que se sustentara en la dignidad del hombre. Otero, que era entonces ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, consideraba que este asunto era urgente y esencial para la Reforma de la Nación. Aseguraba que las prisiones del Distrito Federal, como la Cárcel de la Diputación o de la Ciudad, la Cárcel Nacional de la Acordada y la Cárcel de Santiago Tlatelolco, eran lugares de corrupción, sucios y pestilentes, donde el inocente encontraba la más eficaz escuela del crimen. Decía también que, algunas veces, los malhechores encerrados en estas prisiones concebían y dirigían grandes delitos desde sus celdas, donde circulaban bebidas embriagantes y en las que, con frecuencia, se podían encontrar armas blancas. Mariano Otero conocía ampliamente las ideas más avanzadas sobre el régimen penitenciario, como las que el jurista y pensador Alexis de Tocqueville y el magistrado Gustave de Beaumont plasmaron en su libro sobre el sistema carcelario en Estados Unidos y su aplicación en Francia. Con una gran influencia de estos pensadores, Mariano Otero hizo su propuesta en la que subrayó la necesidad de rechazar el castigo y la venganza. También planteaba inclinarse hacia la regeneración del delincuente a través de mejores condiciones en la reclusión y de un trabajo productivo. Para lograr esto, había que ocuparse del mejoramiento de las prisiones y de la urgente adopción del sistema penitenciario moderno. El Congreso aceptó su proposición y decretó el establecimiento de este sistema en el distrito y territorios federales. La Junta Directiva de Cárceles de la Ciudad de México, de la que Otero fue miembro, convocó entonces a un concurso de proyectos para la construcción de la nueva penitenciaría. Se buscaba que fuera un edificio panóptico que era una estructura arquitectónica ideada para prisiones y hospitales por el pensador inglés Jeremy Bentham. Consistía en una torre central alrededor de la cual se construían todas las celdas individuales y desde la que un solo guardia podía vigilar toda la prisión. Como los presos no tenían modo de saber hacia dónde se observaba desde la torre, tendían a comportarse como si fueran observados todo el tiempo, bajo una especie de autovigilancia. El proyecto elegido para la penitenciaría de la Ciudad de México fue el del arquitecto Lorenzo de la Hidalga. Sin embargo, el jurista no alcanzó a ver aquella nueva prisión. Murió dos años después y el proyecto se frustró, quizá por el cambio de autoridades en la capital. Pero si hubiera vivido hasta el 29 de septiembre de 1900, habría podido ver la inauguración de la cárcel de Lecumberri, donde se advertía gran influencia del proyecto al que él convocó. Lo cierto es que Mariano Otero había planteado importantes ideas, metas y caminos que seguir en el tema del régimen penitenciario y en la readaptación de los delincuentes a través del trabajo. Mariano Otero, además, fue diputado constituyente en 1842 y 1847, senador y alcalde del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1844. Y en especial, se le considera junto con Manuel Cresencio Rejón como uno de los grandes autores del denominado juicio de amparo. Mariano Otero, jurista y político. En el bicentenario de su nacimiento.